El Ministerio de Salud y la Alcaldía de Gotera fumigaron la colonia Vista Hermosa como inicio de una campaña que realizarán en lugares mayormente afectados por los zancudos. Esta campaña de fumigación más que todo la ha hecho la Alcaldía y ellos coordinaron con nosotros como unidad de salud, solamente le hemos dado apoyo. Acuérdese que nosotros tenemos un problema, ya cuando miramos las cosas las tomamos como cotidiana, vemos un zancudo para nosotros después es normal, vemos la pila que tiene larva y lo vemos que es normal, ¿me entiendes? Entonces, en veces nosotros decimos, no, que es cuestión educativa, no, porque en veces hay personas que tienen un alto índice educativo y están positivas las casas y en veces hasta risa les da cuando las visitamos. Cuando son cerradas, nosotros las visitamos después y aún así no las dejan entrar, tramitamos promedio a la fiscalía, pero sí siempre se visita. Una por una, las casas fueron intervenidas por empleados de la Alcaldía para hacer la aplicación contra el vector que en el lugar se ha proliferado. Primero ha sido también la batización y ahora empezamos ya con la fumigación y entonces ya vamos a seguir en las otras comunidades también, así como ellos soliciten, así nosotros vamos a ir coordinando también. Aquí la comunidad solicitó la fumigación en coordinación con el Ministerio de Salud y la Alcaldía, porque siempre estamos disponibles nosotros para colaborar, porque es una parte también de nosotros que tenemos que estar bien de cerca de las comunidades. Los habitantes de la colonia permitieron el acceso de las bombas termonebulizadoras para la fumigación, confirmaron la existencia de zancudos en gran cantidad. Los zancudos siempre abundan. Sí, hay porque no hacíamos las casas, hay que estar, por ejemplo, estas casas no las abren para que las puedan. Está bueno, porque ahorita hay una plaza que está, sí, está bueno lo que es. Según el concejal Gómez, el veneno contra los zancudos incluirá los charcos de la quebrada Agua Fría. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.